Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Como parte de la jornada Boitel Zapata Viven, ayer martes 15 de mayo se efectuó un sonado casero lazo a lo largo y ancho de la isla. La actividad fue convocada por la Alianza Democrática Oriental, al igual que por el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y tuvo como propósito marcar el natalicio de Zapata Tamayo, una de las tantas víctimas del presidio político cubano. Las cazuelas sonaron en diversas ciudades, entre ellas en La Habana, Vane, San Germán, Jibara, Placeta, Guantánamo y Cárdenas, entre otras. Según el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, la actividad cívica fue un éxito a pesar de que varios activistas, entre ellos Carlos Borrego y Pablo Frometa, fueron arrestados. La mencionada jornada ha convocado no solo cacerolazos, pero también otras actividades de resistencia pacífica, como vigilias y marchas públicas. Entre los casos más destacados del cacerolazo están las actividades realizadas por la Dama de Blanco, Sara Marta Fonseca Quevedo, en Río Verde, La Habana, donde participaron numerosos activistas de derechos humanos. Según Fonseca, esta vez no hubo un operativo violento en su contra, por lo que pudieron concluir su protesta sin arrestos, y todos los vecinos del barrio pudieron presenciar la manifestación y escuchar los gritos de Libertad para Cuba y Zapata Vive. En Santa Clara, agentes de la policía política han rodeado la vivienda de Idania Llanes Contreras, que además es sede de la coalición central opositora desde horas de la noche del 15 de mayo, producto del cacerolazo. Según Jorge Luis García Pérez Antunes, los efectivos policiales están desviando todo el tráfico que pasa por ese barrio y miembros de las brigadas especiales no dejan que nadie se acerque a la vivienda de Llanes Contreras, al igual que la vivienda de Damaris Moya Portiele. Sin embargo, y a pesar del asedio, Antunes explicó que varios activistas han logrado burlar el cerco policial y han podido llegar a las casas de dichos activistas. Se respira un ambiente represivo, pero también un ambiente de entusiasmo y patriotismo por parte de los activistas, dijo Antunes. Les habló María Antonieta Lima.